Expuestos a la intemperie, familias enteras se refugian en estas tiendas de campaña luego de abandonar sus hogares, debido a la difícil situación de violencia en Puerto Príncipe, controlada en un 80% por las pandillas. Y aunque hay poca comida y malas condiciones sanitarias, muchos prefieren quedarse allí. Incluso si se restablece el orden en la zona, no regresaría porque tenemos que huir. La lluvia cae sobre nosotros, cuando llega la comida a veces comemos, otras no, porque mucha gente que vive aquí se lleva dos o tres platos de comida y no nos queda nada. Además de ser históricamente el país más pobre de América, Haití sufre una espinosa situación política desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Desde entonces, las pandillas luchan por obtener el poder y deslegitimar al primer ministro Ariel Henry, quien asumió las funciones como jefe de Estado sin acudir a las urnas. Se estima que las pandillas han aumentado el control de la capital en al menos un 20% en menos de un año, obligando a unas 3.000 personas a abandonar sus hogares y causando unas 2.400 muertes en lo que va del 2023, según la ONU. Mientras que los ataques a civiles son cada vez más comunes. Las bandas quemaron nuestras casas, quemaron todas nuestras pertenencias. No podemos movernos de aquí. Hemos perdido a los policías que nos ayudaban, los jóvenes que nos ayudaban porque están todos muertos. En distintas ocasiones la ONU ha propuesto una intervención militar extranjera y a mediados de agosto, su secretario general, Antonio Guterres, recalcó la propuesta al Consejo de Seguridad, una idea que desata la ira de muchos en Haití y abre diferencias en la comunidad internacional.